¡Suscríbete! 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 Golfe, 1.8. ¡ yolぶ 1.8! ¡Pero y lo escuchamos! ¡Y aquí electricidad! Pues es un racing tono como antes de hablar mal. Sí, es 50 km. Sí, es muy raro, ¿verdad es? ¿No, no se moví o no? Ya se va a ver si te fijas, ahí tienes que ir. En 10 km. Ya, 20 km. Ok, ya. No, así se vayamos. Si quieres ver el caso, puedes ver si lo harézco, si lo harézco, si lo harézco, si lo harézco, de acuerdo con auto puñeco, anebo tío využíven como taxík. También puedes ver si puedes ver sus propias kilómetros o también otras informaciones. En la descripción del video tienes que encontrarle link en car vertical y puedes ver su futuro y tú por un par minutos. ¡Suscríbete al canal! 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 ¿No? ¿Hello? ¿Qué? No, 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 no. ¿Estás mal, no? ¿Estás mal? ¿Qué pasa? ¡Suscríbete al canal! No, 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 no. 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 No, no. No, no. No, no, no. No, no, no. No, no, no. No, no, no.